Era una noche de neurose y fría Cuando en silencio las horas me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los ales de ellos sin sofre que pagaba A una mujer de amor le había ofrecido Pude quererla mientras que afuera firme Yo sin saber que en su pecho ella había ocultado El amigón y una serpiente para herirme Manda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te promete de riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Manda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Ya te perdono, levanto tu castigo Noches tenebrosas Noches tenebrosas Noches tenebrosas Noches tenebrosas Solo que te bendiga